Dios le bendiga a todos, bendiciones en esta hermosa mañana, estamos acá estudiando la palabra de Dios en el día de hoy, la lección titulada Una voz en la mañana en Primera de Reyes capítulo 19 del versículo 3 hasta el 18, vamos a así desmorar y comenzamos. Amado Dios, agradecemos Señor por esta hermosa oportunidad, Padre, de reunirnos, Padre, de poder buscar de tu presencia, de poder estudiar tu palabra, te pedimos Señor que nos deje entendimiento, Padre, y que nos ayudes a poder no solamente escuchar, sino aprender y también aplicar los principios que aprendamos de esta historia de Elías. Te agradecemos esta oportunidad de estudiar, de escudriñar, de darte tiempo, y de demostrarte Señor que eres lo más importante de nuestras vidas. En nombre de Jesús pedimos esto, mi Dios. Amén y Amén. Así que hermanos, vemos acá en el día de hoy, que ya en este momento, ya el profeta Elías ya había demostrado frente a la gente el hecho de que Dios era Dios, ¿verdad? Y habían matado ya a los profetas falsos, fueron enviados a ser matados. Entonces Jezabel, ella estaba muy enojada, muy molesta, ya que estos profetas también le seguían los errores y los pecados que ella misma estaba viviendo o que respaldaban. Como habíamos hablado anteriormente, hermanos, había momentos cuando Israel iba y conquistaba o tomaba control de algún lugar, se supone que no adoptaran las prácticas erróneas que ellos estaban viviendo o haciendo, y muchas veces lo que terminaba pasando es que continuaban haciendo esas cosas. Entonces tenían los diferentes dioses y esa idolatría era uno de los pecados que siempre, siempre seguía Israel porque no lo querían dejar ir. Entonces, vemos acá que Elías, entonces, cuando se entera de que Jezabel le estaba buscando para matarlo, que le dice que le iba a ejecutar, él experimentó entonces la fatiga y el desaliento, que después de haber tenido dos victorias grandísimas espirituales y la derrota de los profetas de Baal y la respuesta a su oración por lluvia fueron las dos. Entonces, muchas veces, muchas veces, hermanos, no sé si le ha pasado o si ha escuchado esto, muchas veces después de grandes victorias espirituales vienen entonces lo que son estas pruebas o estos momentos difíciles en nuestras vidas. Entonces, vemos que Dios permitió primero que Elías comiera y que descansara y luego lo confrontó con la necesidad de regresar a su misión en la vida, que era hablarle de Dios a Israel como profeta. Y, tristemente, las batallas de Elías no habían terminado todavía en ese momento, sino que había más trabajo que hacer. Al igual que nosotros, hermanos, en nuestras vidas, tenemos que entender que cuando vienen los momentos difíciles no podemos darnos por vencidos. Tenemos que seguir luchando y seguir batallando porque Dios tiene un propósito especial en nuestras vidas y ese propósito no debemos de dejarlo pasar por alto solamente porque tenemos un momento difícil. Es decir, nuestra carrera, nuestra carrera, nuestro propósito no ha terminado, hermanos, al confrontar algo duro. Cuando Elías entonces huyó al monte Oreb, estaba regresando al lugar sagrado donde Dios le dio a Moisés sus leyes para lo que era la humanidad. Entonces, si vemos el 19.8, dice que se levantó, pues, y comió y fue fortalecido. Versículo 7, hermanos, quiero que reflexionen en ese, si no lo leyeron de la Biblia directamente. Dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Y si ven, en el versículo 5, dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Y se levanta y dice, pero que coma qué? Dice el versículo 5, el 6, perdón. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Tenemos que tener, hermano, bien importante el significado de lo que es el agua y el pan. El agua y el pan en el tiempo bíblico. Y hoy día hasta cuando la gente hace comentarios hasta de la prisión, verdad? Sí, solamente vivirá de agua y de pan. Son la esencia de lo que es la vida. Ok, ya que suplen una gran necesidad física para que una persona pueda continuar. Entonces, al igual que Moisés y como Jesús después del Elías ayunó 40 días y 40 noches, como nos lo dice en Deuteronomio 9, 9, Mateo 4, 1 a 2. Y vemos también que siglos más tarde, Moisés, Elías y Jesús estarían juntos en la cima de una montaña, como lo dice Lucas capítulo 9, del 29 al 36. Del 28 al 36. Así que anótelo por ahí y luego lo puede leer Lucas 9, 28 al 36, donde podrá ver entonces a Moisés, Elías y Jesús juntos. Elías pensó que era la única persona que todavía seguía leal a Dios. Y después de experimentar esta victoria en el Carmelo, tuvo que huir para salvar su vida, pensaba él. En su soledad hizo desaliento, hizo algo que nosotros muchas veces podemos hacer. Se olvidó de que habían otros que también permanecieron fieles a Dios en medio de una nación donde había maldad. Cuando usted, hermano, cuando nos veamos tentados, ¿verdad? Apartarnos del camino, no lo hagamos, hermanos. No pensemos que estamos solos ya que hay un ejército de personas que están buscando alabar y adorar y honrar a Dios como él así mismo lo merece. Entonces, es bien interesante como lo que sucede acá, que Dios le habla en un susurro gentil y se dio cuenta entonces de que Dios no se revela a sí mismo solamente en formas milagrosas y poderosas. Buscar a Dios solo en cosas grandes, como reuniones populares, iglesias, conferencias, líderes, muy reconocidos. Muchas veces puede significar perderlo. ¿Y cómo que perderlo? Si lo estoy buscando. Mire, hermano, si usted o yo solamente buscamos a Dios por la persona que nos está compartiendo el evangelio o por el lugar donde estamos o por cuántas personas hay o por cuán conocido o famosa sea la iglesia o el lugar o lo que sea, estamos verdaderamente buscándole de la manera errónea y por el propósito erróneo, porque el plan de Dios es que le busquemos. Disculpen, en espíritu y en verdad. Y que lo hagamos en todo momento, donde quiera que estemos, en medio del momento bueno y en medio del momento no tan bueno. Así que vemos también que muchas veces podemos escuchar a Dios en nuestro modo de pensar. Así que quizás no es ni Dios, sino es nosotros atribuyendo que porque hay mucho ruido, porque hay mucho, mucho, mucha bulla, como decimos. Pues entonces, ah, sí, ese tiene que ser que Dios me está hablando, Dios me va a hablar. Y vemos, hermanos, que lo que vino fue un susurro, ¿verdad? No fue en medio de la tempestad, no fue en medio de cuando, cuando esos vientos fuertes, no, sino fue templanza, ¿verdad? Total calma. Tenemos que aprender a retirarnos a veces de todas estas distracciones, de todos estos ruidos y buscar entonces lo que es la paz de Dios, hermanos, y escuchar su voz en medio de esta. Dios le pide a Elías que ungiera a tres personas diferentes. El primero fue a Esael como rey de Siria y Elías tenía que ungir a un rey enemigo porque Dios iba a usar a Siria como instrumento para castigar a Israel por sus pecados. No le busquemos la lógica, hermanos, a veces a las cosas. Dios sabe por qué Dios entiende y cuando Dios habla, nosotros tenemos que obedecer y se acabó. No podemos estar tratando de discutir con Dios, ¿verdad? Para que sea de la manera que nosotros pensamos, porque, hermanos, Dios es Dios y él tiene su plan, su propósito y así va a lograr alcanzarlo después y cuando, siempre y cuando sea en base a lo que ha dicho él, no lo que nosotros digamos o lo que queramos nosotros. Siria fue el castigo externo, ¿verdad? Entonces, el castigo interno provino de Jehú y Jehú, que fue el siguiente hombre, el cual elija Elías y va a ungir como rey de Israel. Jehú destruiría a aquellos que adoraran al dios falso, Baal, como lo dice Segunda de Reyes 9.10. Y la tercera persona que elija surgió fue a Eliseo, el profeta que lo sucedería. Y la tarea de Eliseo fue trabajar en Israel, el reino del norte y ayudar a dirigir al pueblo de regreso a Dios. El reino del sur estaba gobernado en este tiempo por Josafat, un rey dedicado a Dios. Y vemos entonces, hermanos, que cuando se menciona en el último versículo, aquí miren lo que dice. Y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Besar un objeto, hermanos, en aquel momento y en el día de hoy prácticamente significa lo mismo. Solo que hay personas que no lo hacen con esa intención, pero a la larga y a la postre es un significado que se le está mostrando. Es el hecho de que besar algo demuestra lealtad, lealtad hacia esa cosa que se está besando. Hay personas que andan con una cruz o una cadena o alguna joya, alguna prenda con sí. Y cuando van a hacer algo o tomar una decisión, la besan mostrando tristemente, hermanos, escuche bien. No es confianza en el Dios que murió en la cruz, en Jesús que murió en la cruz. No es eso lo que está mostrando. Está mostrando confianza en esa cosa. Si se les pierde, si se las roban, ay, ¿qué voy a hacer? Y tenemos que tener cuidado que no caigamos en este tipo de cosas. Así que, hermanos, aprendamos de lo que ha pasado aquí. Aprendamos a confiar en Dios y que en esos momentos de soledad, hermano, no estamos solos verdaderamente. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes diariamente a poder lidiar con los obstáculos de la vida, Señor, y con las dificultades, entendiendo, Padre, que van a venir momentos duros y momentos difíciles, Señor. Y que hasta en esos momentos que parezca que hay soledad, podamos entender, Señor, que tú nunca nos dejas solos. Ámanos, guíanos y ayúdalos a poder ser más como tú diariamente. En el nombre de Jesús pedimos esto, mi Cristo. Amén y amén. Sí, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Bendiciones a todos y no se olviden. Busquemos la presencia del Señor. Que Dios les bendiga. Bendiciones a todos y no se olviden.